saludos y bienvenidos a mírame canarias en la isla de la palma y a este programa los días con ángeles hoy me encuentro en los llanos de aridales junto a su alcalde javier llama y bueno inaugurando este carnaval con la presentación de las candidatas y bueno yo creo que ya con ganas de arrancar de verdad porque nos quedan unas fiestas maravillosas que vivir junto a todos los que quieran formar parte de él y desde luego vivir en familia y en compañía hola javier hola muy buenas noches bienvenida a los llanos bienvenido al carnaval del futuro con un carnaval como bien dice javier dedicado al futuro pero nos vamos a quedar quizás en el pasado y en el presente porque es cierto que no lo hemos hecho con las pantallas de mírame televisión pero si las hemos hecho con nuestro periódico palmerus hemos visitado todos esos talleres todos esos rincones donde se cuece donde se prepara donde se crea el carnaval y javier me gustaría un poquito que nos hablará de cómo te has sentido tú porque sé que ha visitado algunos y yo creo que te sientes muy orgulloso de la capacidad que tiene el pueblo para crear una fiesta como ésta por supuesto si todas las fiestas las hacen grandes los ciudadanos el carnaval es una fiesta que no se podría entender sin todos esos necesarios colaboradores como bien dice de bici he tenido la oportunidad de visitar algunos sitios donde están ensayando donde están confeccionando algunos de los trajes desafortunadamente todavía no he llegado a todos pero ya les digo que voy a llegar voy a pasarme a verlos personalmente a todos porque es lo menos que puedo hacer como responsable máximo ahora mismo de este municipio tengo que pasar y tengo que ir a verles tengo que agradecerles personalmente a todos y a cada uno de ellos su trabajo ese trabajo como te decía antes sin ese trabajo el carnaval sería imposible con lo cual tenemos que mantenerlo y tenemos que impulsarlo y tenemos que mirar al futuro con ojos de carnaval y con ojos de que hacer más grande el carnaval yo soy segura que lo vais a conseguir yo sé que este año parecía que se nos dormía un poquito salimos de unos años terribles quizás con un poquito de desánimo en la población pero lo que no podemos hacer es perder lo que tenemos lo que teníamos y recuperarlo además de una manera intensa tengo que decir igual que habrás visto tú que están desde los más pequeños en el carnaval a los más adultos yo siempre les digo como sacan tantas horas de ensayo tantas horas para venir a trabajar para pegar una piedrecita a una pluma a un traje como viven día tras día durante meses un carnaval que todavía está arrancando no han nacido del todo si desde luego dejamos las navidades atrás hace nada y te metes de lleno en el carnaval como bien dice es increíble y como decía antes no el carnaval es en la fiesta de la calle es increíble como hay tanta gente metida detrás como tú dices con los trajes confeccionando trajes pegando piedra a piedra como si fuera el sagrado de nuestro otro que tú conoces es increíble como como se trabajó como la gente se agolpa hecha horas horas y horas mañanas tardes noches madrugadas por eso decía que hay que apoyar a esta gente hay que estar con ellos hay que hacer que sigan amando ese trabajo ponérselo lo más fácil posible y desde luego un carnaval como éste como ante los llenos de vida en un carnaval que ha sido la bandera del carnaval en la isla tiene que potenciarse venimos de unos años complicados después del cob y después de vivir el volcán hay que nombrar lo que el volcán ha pasado por aquí y ha dejado atrás mucha tristeza y tenemos que ser más que nunca resilientes y el carnaval es la fiesta de la alegría entonces pues insisto hay que estar al lado de toda esta gente apoyarle desde luego desde la máxima institución local que es el ayuntamiento vamos a estar al lado de ellos en nuestra primera legislatura les pedimos disculpas de aquí porque hoy va a haber fallos pero seguro y seguro seguro que aprenderemos y que el próximo carnaval este va a ser bueno seguro al final y el próximo va a ser incluso mejor vamos a estar ahí apoyando a todo el mundo y haciendo que como deseamos que el carnaval de los llanos sea un carnaval grande y de futuro vamos a recuperar este carnaval que teníamos yo lo tengo claro sé que estáis luchando para ello yo tengo ese contacto con la gente en la calle sé lo que dicen y lo que piensan pero también tengo el contacto con ustedes y sé que soy capaces de cambiar las cosas vamos a hablar de lleno en lo que viene porque no me quiero parar ahí porque hay muchas cosas que contar de lo que vamos a vivir hemos visto esa presentación de las candidatas las galas serán el 2 el 4 y el 5 y viviremos pues una noche es maravilloso junto a todos esos grupos que podrán por primera vez este año por salir en el escenario ahora mismo ha pasado y veía a las niñas de una de las agrupaciones de samba de acorazado y ya les decía oye qué tal cómo están con ganas ya de vestirnos y salir ya al escenario esa esa alegría que ve en esa en esos niños es increíble ellos están con muchas ganas de que llegue esa gala que llegue a la gala infantil haga la adulta y la gran dama y subirse a ese escenario que con tanto mismo que tanto cariño se está preparando y que desde aquí invitamos a todo el mundo a que esos días están por aquí por la isla pues vengan y se sumen a disfrutar no sólo de la gala y de ver a las candidatas sino de ver a todos los grupos del carnaval de desfilar por el escenario para disfrutar de ellos mismos pero sobre todo para disfrutar del pueblo vamos a pasar quizás por los días más importantes de este de este programa que ya tiene en la mano pero que estoy segura que está en la página del ayuntamiento cualquiera lo puede consultar el 9 se abren los kioscos viernes por la noche es la inauguración de ese recinto del carnaval de los kioscos pero el 10 madre mía al 10 vamos a vivir lo que se llama aquí una tremenda locura la gran polvacera la gran polvacera la gran polvacera ya empezó hace muchos años empezó casi como una ocurrencia y bueno se ha convertido en el acto casi central del carnaval aridanense y ese día pues insisto también invitamos a todo el mundo que esté porque si algún día hay que estar aquí es va a ser ese día que vamos va a ser increíble va a ser una explosión de polvo de talco y una vez que se alcance aquí el ayuntamiento va a ser una explosión de polvo pero de colores y con alguna que otra sorpresa seguro este año así que no podemos desvelar lo todo invitados están a que hasta venir a disfrutar de ese día y del resto del programa porque tendremos también después al siguiente fin de semana la polvacera chica y luego pues el resto de actos y uno de los cuales va a ser la también de los más potentes será la presencia de cuatro o cinco murgas en concreto del carnaval chicharrero o sea las burgas número uno de canarias para estar aquí es cierto porque hoy mismo hoy viernes además va a ser la estación de la final de las burgas es que todo está tan rápido es tremendo pues van a estar aquí el día 3 y vamos a disfrutar de lo mejor del carnaval chicharrero pero aquí en el carnaval de los llanos ya que todo el mundo y siete invitados a este como como tú tienes que hacer muchas cosas y lo que tengo que hacer yo es prepararme para el carnaval tengo las fechas controladitas controladas ya como te decía saliendo de navidad intentando quedarme con todas las fechas del carnaval todavía todavía me cuesta pero bueno para eso tengo el programa para no perderme nada me van a ver ahí voy a estar en todos los sitios en todos los eventos yo soy carnavalero mi pareja es carnavalera por excelencia nos encanta el carnaval a mis hijos también les encanta y ahí estaremos con con el resto de familia disfrutando del carnaval de noche pero también sobre todo el carnaval de día también el lunes de carnaval tenemos la intención de de recuperar la noche del carnaval desde luego aquí en los llanos no pretendemos competir con los indianos es una fiesta palmera también que hoy y que apoyamos y que y que nos gusta que se celebre que sea grande pero la noche del carnaval de los llanos tiene que volver a brillar vamos a apostar porque eso pase y espero que este año tengamos alguna sorpresa para para ese lunes noche del carnaval bueno pues nos quedamos ahí pendientes de esa sorpresa pero no me quiero ir sin hablar evidentemente del gran costo del carnaval que será el martes 13 y claro hay un homenaje maravilloso a una persona que no sólo la quieren la gente de este municipio sino yo diría que mucha gente del valle porque durante años fue la profesora de muchos de los niños que ahora mismo pues están al frente como tú de una institución o en otros rincones trabajando ellas violetas que será pues este coso homenaje a ella si una moción que se aprobó en el pleno del ayuntamiento para para dedicarle un día del carnaval de este año se lo merecía y todos lo pensamos y se decidió que fuese el coso el carnaval con lo cual el coso del carnaval este año será el coso violeta pino así que estamos encantados de que así sea y como siempre terminó la frase que venga todo el mundo a disfrutar porque ahí es la explosión del carnaval en la calle así que ahí estarán también las candidatas están todos los grupos y allí nos veremos espero que estés ahí también estaré estar no me lo voy a perderte ya te lo digo mira me he puesto hasta galáctica hoy pensando en que ya estoy en este futuro maravilloso que es el carnaval tengo que decir que violeta pino es una paciente que vivió muchísimos años yo diría que gran parte de su vida aquí en los llanos de aridane pero que le gustó el carnaval desde siempre desde que estaban aquellos bailes de monterrey hasta que yo la encontré de nuevo en esos cosos del carnaval porque claro tengo una relación cercana con ella pero viví muchos años fuera y la perdí como se suele decir de vista qué bonito era verla en ese coso con esos grandes trajes y siempre dispuesta a darme una entrevista era maravilloso claro es que es lo que tiene eso son las personas que hacen grande un carnaval se convierten en personajes al final personajes del carnaval que los identifica los identifica automáticamente no seguimos teniendo algún que otro personaje que seguro con el paso de los años pues podrán tener también algún día en el carnaval porque como sabrás por eso hay gente que tiene especial amor por esta fiesta y sin ellos sería no entenderíamos el carnaval no sé que hay que estar ahí bueno hay que estar ahí hay que estar aquí en los carnavales de los llanos de aridane que comienzan con esas galas el día viernes 3 viernes 2 perdón de sábado 3 murgas de tenerife domingo 4 a la infantil y lunes 5 la gran dama y después nos vamos ya ese carnaval en la calle el día 9 y prepárense para la polvacera porque todo el que viene por primera vez alucina dice que estamos un poco locos a los primeros tres minutos y después la locura le entran a ellos que venga a la polvacera no la conozca no va a quedar indiferente seguro javier quieres invitar a la gente que nos está viendo a disfrutar del carnaval a que se vengan porque yo tengo que decir una cosa de momento es un carnaval familiar y tranquilo y eso es muy importante porque ya van quedando poquitos en otras partes de canarias y en el mundo este carnaval como decíamos antes ha crecido mucho es el carnaval de la calle es el carnaval de día también de tarde de noche pero es un carnaval tranquilo en un carnaval para disfrutarlo sin jaleos y follones como bien dices la gente en este momento del año en carnaval asume como un rol distinto y tiene como una empatía diferente y así que nada y desde aquí como llevo diciendo varias veces durante la entrevista no me queda más que decirles que el futuro ha llegado al carnaval de los llanos el carnaval de los llanos necesita de las personas necesita de la gente que los llanos de brillanes necesita necesita cuidar su carnaval y que crezca así que están todos invitados a venirse al carnaval 2024 al carnaval del futuro a los llanos de bien bueno pues espero que se queden con nosotros en ese futuro en ese carnaval que ya hoy es presente y lo disfruten eso sí lo ven a través de mírame televisión pero también véngase aquí lo disfrutan y después se sientan en casa a verse que igual voy y les entrevisto quién sabe javier gracias como siempre gracias a ti y encantado encantado de saludarte y encantado y que hayas venido a todavía para la ocasión con lo que a mí me gusta yo soy una novelera señores que les dejo continúen con nosotros en el programa y seguimos hablando de carnaval en el programa del día de hoy es que si salimos de los llanos no venimos a santa cruz de la palma ellos también se preparan para esos maravillosos carnavales tan identificativos de nuestra isla como son los indianos pero con su concejal de fiesta el raico arrocha vamos a descubrir que hay algo más que indianos en el carnaval aunque yo diría que pasar por el carnaval de santa cruz de la palma sin pararnos en ellos es casi imposible buenos días raico buenos días como estamos bien muy bien con ganas de purpurina peluca verdad con ganas de todo de purpurina peluca y de vestirme de indiana evidentemente que lo estoy deseando ya y fíjate en una calle estamos en un entorno que va a cambiar muchísimo no estoy en estos carnavales y sobre todo en ese día 12 pero claro todo no comienza el día 12 cuéntanos cuando comienza realmente el carnaval de santa cruz de la rama y así mismo de todo no todos los indianos que es la tarea que nosotros hemos marcado este grupo de gobierno es mostrar y alimentar otros días también como el carnaval todo comienza el día 8 de febrero con ese coso infantil un coso que sale de la alameda y llega a la avenida marítima con después una verbena infantil para los niños que este año en el carnaval hemos querido hacer un poco también como hicimos navidades de poder abrir ese abanico de actividades y que todos tengan su espacio pero es cierto que después del día 8 el día 9 llega la fiesta la peluca una fiesta que ha ido cogiendo mucho auge entre la población una fiesta muy familiar muy sentido y que este año tenemos un formato de 16 horas de música para que todos puedan disfrutarlo y es una fiesta que se da bastante bien este año hemos hecho una modificación por materia de seguridad y que vamos a pasar de la trasera al cabildo adelante a la avenida y hemos unificado ahí esa fiesta y después el sábado llega un día también potente con una fiesta del carnaval que hemos ideado con varios grupos para todas las edades pero sí es cierto que pensando un poco en lo más jóvenes en la parte de la juventud que también dentro del carnaval se sienten un poco desubicados porque la peluca no les motiva los indianos y entonces hemos ido de un día para ellos y nos vamos ya a la parte que entramos en la previa de indianos con indianitos ese ese domingo día día 11 que antiguamente bueno hace 10 años empezó en lo que era la alameda lleva ya cuatro años desarrollarse en la plaza de españa y el año pasado hubo mucha queja porque los niños no eran protagonismo ese día un día ideado para que los niños empapen de lo que es la cultura indiana y si es cierto que se vio en la plaza españa alrededor de muchos mayores pues no está bien decirlo pero un día dedicado a los niños y que son mayores estén al lado de ellos bebiendo consumiendo alcohol no está bien no está bien y esos niños no podían jugar y este año también lo hemos grabado la avenida un lugar más amplio con mucha actividad infantil con una jornada dedicada simplemente para ellos para que puedan disfrutar y cerrar lo que es ese domingo día 11 con ese festival de orillas del son que ya no pone en materia de lo que vamos a disfrutar el día 11 fíjate que él me lo has contado así de rápido pero yo me quiero parar un poquito porque importantísimo ese día 8 ese coso del carnaval porque porque el carnaval de santa cruz de la palma no se pelea una cosa con la otra tiene tiene las dos posibilidades evidentemente ama el carnaval pero ama a sus indianos y evidentemente hay niños también que le gusta pues salir con su fantasía y su disfraz ahí está el futuro de los carnavales en ese día de coso y ese día de indianito día 9 11 11 y importantísimo que los niños desde pequeños vivan el carnaval tan peculiar de santa cruz de la palma que nos podemos poner un disfraz y pasarlo en grande pero nos sentimos de indianos y lo pasamos genial el día 8 tiene una parte bonita que no es un cosa infantil de santa cruz de la palma es de la comarca cualquier cualquier colegio que quiera venir sea que desde la parte que sea de la isla nosotros facilitamos para que vengan y ese día según un colegio de las dos breñas y de santa cruz de la palma estamos hablando que participan en torno a 22 colegios entre guarderías y centros infantiles ya hemos tenido una reunión previa que hemos coordinado con ellos la verdad que un día súper bonito cada colegio se trabaja su disfraz cada niño lleva su fantasía y la verdad que es un día muy bonito que este año también hemos querido pues acercar un poco más a lo que los niños necesitan que es tranquilidad y vamos a contar que nunca se ha acotado la calle real para que sientan protagonistas para que vayan a ir en un desfile y que estemos nosotros que está por los viéndolo porque siempre ha habido como esa mezcla de público y participantes y no lo tenemos en el trabajo detrás que cuando vea esos disfraces dice esto sale de las casas de cada niño y yo le digo yo que llevo trabajo y otro fíjate después tienes ese ese día especial para la gente más joven que también se merece formar parte de nuestro carnaval yo siempre digo que tenemos esa desgracia o esa suerte de que nuestra gente tenemos esa capacidad todavía de poderles pagar los estudios en nuestra isla pero eso hace también que nuestra gente joven se vaya de aquí y queda ese nivel entre adolescentes a punto de irse a tenerife a gran canario a otro lugar a estudiar ese estudiante que vuelve a la palma y también quiere pasarse unos días especiales sí que no se sienten identificado con el merengue y por la parte que nos toca es encontrar ese punto de unión y ese carnaval de esa fiesta de carnaval del sábado día a día está ideada para ellos este año se suman dos marcas que en los 40 principales que tienen un formato dentro de la fiesta y la palma blue espero en que se va más a la parte de 10 y demás que vamos a hacer un formato de un carnaval muy apetecible para la juventud sin olvidar las orquestas para nosotros también ese día habrá orquestas no un carnaval simple para la juventud pero que ellos van a ver la avenida marítima ese día como un atractivo y lo vamos a tener no quiero adelantar bueno pero vamos a hacerlo si no pasa nada queremos presentar el programa la promoción oficial este sábado este próximo jueves es cierto que para el reclamo para ello va a ser la artista petazeta un artista joven de arte urbano que además es canarias y la tendremos aquí es ese sábado del carnaval y creo que va a ser un atractivo muy potente para ello bueno creo que no se van a mover de aquí muchos van a querer estar ese sábado en santa cruz de la palma la fiesta la peluca fija de nosotros no lo pasamos en grande con lo que sea y como sea una peluca y ya estamos de carnaval además no metemos rápido en el personaje y lo pasamos bien 16 horas de música un formato que se utilizó en fin de año que funciona bastante bien y que debemos querer repetir con la fiesta la peluca porque como decimos una fiesta muy familiar de muchos compañeros de trabajo que quedan para comer y ya siguen con la fiesta entonces se identifica mucho con lo que fue el fin de año y queremos volver a repetir como bien dice una fiesta que idearon una sola comercial de restauración en el municipio que ya se ha visto desbordado ya tenemos que coger las riendas trasladar un lugar más seguro y sobre todo pues ajustar lo que es el panorama musical algo tan simple como ponerse una peluca y hoy en día las pelucas no son las que compramos ya vienen decoradas hechas con goma eva con bastante que sea muy gracioso aparte que hay un un concurso de pelucas también un sector comercial y que tiene mucho agua y que tiene mucho atractivo ese día santo la palma ama lo digo sinceramente y otro año digo que parto año en indiano porque una fiesta que me encanta yo vivo me encanta los indianos pero el día que más me gusta el carnaval para salir disfrutar es el día la peluca fíjate yo estoy mirando la mente también soy de estos meses pero hoy en día ya está siendo muy fácil antes había que lidiar mucho con material reciclado y la goma eva ya de los formatos para todos compras más te compran el pelu que le pones cuatro decoraciones y sales de maravillas aunque está claro que el que es capaz de hacerse un gran trabajo para ese día es maravilloso verlos en la calle es muy bonito fíjate indianito de la plaza a la zona otra vez de la avenida resultó muy bien en las navidades el fin de año australiano allí yo creo que va a ser un gran éxito también en los indianitos para que ellos tengan más espacios verdad que muchos padres ya se suman con ropa de indiano de otros años para acompañarlos y para que sea todavía un entorno más real pero los niños se merecen todo ese espacio que tiene les da la avenida esa calle tan ancha para jugar divertirse y para hacer esa guerra de polvos talco que yo digo el que no lo haya vivido nunca no lo va a entender a los niños y si es cierto también tenemos un problema añadido viene mucho visitante a los indianos y gracias a eso pues también con mucho mucho comercio restauración hacemos en el agosto y santa ruta palma tiene esos 80 mil habitantes esos 80 mil visitantes durante los indianos pero el niño pierde identidad ese día porque viene de fuera a ver a la gente vestida de blanco que los polvos talco ya dicen los indianos no es el lunes se suman a la fiesta el domingo sólo que queremos es que el niño vaya a la avenida disfrute juegue vamos poner mucha actividad infantil y el que viene de visita al ver lo que vamos a montar y esto es algo de los niños lo voy a respetar me mantengo al margen y seguimos con que los niños sean sean protagonistas no protagonista para que jueguen que también sino para que empiecen a sentir ese sentimiento indiano que lo que nos va a mantener en el tiempo con con esta cultura que nos ha hecho pues tener una identidad del carnaval como son los indianos que siempre digo que es el mejor carnaval del mundo ese día lo tengo claro ese debate para mí indianos en el carnaval del mundo porque se mezcla la familia se mezcla buen rollo respeto y eso no se vive ningún lado como yo lo hablaba la semana pasada con con alberto perdón muy con y es verdad que es difícil encontrar en un carnaval algo como pasa aquí en santa cruz de la palma con los indianos no es que te vistas de indianos es que ese día como es un menú cubano es que ese día si hay reuniones en la familia es que cambiamos una plaza de españa por una plaza de la habana y llega un momento en que realmente parece que no estamos aquí y que estamos en esa cuba la que nuestros antepasados fueron en un momento determinado de sus vidas a buscar esa riqueza que quizás faltaba en la isla nos vamos a saltar los indianos porque lo quiero dejar para el final porque quizás es lo que más conoce la gente pero ya se está dando cuenta que del día 8 al día 12 que va a ser los indianos hay muchas cosas que hacer antes entonces yo siempre digo está muy bien que se vengan a los indianos está muy bien que que no pueda venir antes pues que se venga ese día como ese ray con los recibimos con todo el cariño del mundo pero si te puedes venir unos días antes quedarte en santa cruz quedarte por la zona y poder disfrutar los carnavales al cien por cien te darás cuenta que el carnaval de santa cruz de palma algo más que indian que un año ha venido para indianos pero te viene el domingo y ha disfrutado el sábado y ya se viene ya se viene el sábado pero que el que conozco la peluca ya se viene desde el viernes todo está pasando y al antes se viene 45 días ante los palmas y también es bonito pero bien decide no sé si me va a adelantar sin olvidarnos de la segunda parte del carnaval porque parece que pasan indianos y separar ahí vamos a ir cuéntanos qué va a pasar después de los indianos para aquellos que tengan más tiempo libre o que les apetezca venirse otro fin de semana o a la gente de la isla que no ha cruzado como se suele decir o se ha llegado aquí en ese segundo fin de semana de carnaval que hay preparado porque sé que tiene cositas interesantes lo vamos a pasar en grande también ahí empieza lo que es nuestro carnaval donde tomamos las riendas pero con tanto visitante el primer semana perdemos un poco el formato pero sí es cierto que una vez después de indianos no vamos un miércoles y un jueves únicamente dedicado a la parte infantil con unos payasos un show de magia y mucha actividad infantil en la avenida y nos vamos a una tarea pendiente que siempre había santo de la palma que es el día de la sardina la sardina que siempre ha sido un poco un poco valorada porque no ha funcionado no termina de encajar porque transcurre por toda la calle real la calle real es muy larga no viene mucho público y parece que está desabrida este año hemos querido hacer un funeral de la sardina si una sardina estática no vamos a la línea marítima la vamos a velar con un reparto de sardinas y de vino agua y refresco en la zona y vamos a hacer un nuevo formato de grupos de pop ese día que ya los presentaremos este jueves pero para que sea muy llamativo y que la gente pueda disfrutar lo vamos a poner el sábado día 17 de que tenemos nuestro día de piñata que también va con mucha actividad infantil por la mañana pero por la tarde hemos quería hacer un carnaval que empieza media tarde con grupos de la isla también con algún grupo que viene de fuera pero un carnaval muy nuestro es esa piñata donde vamos a valorar mucho los disfraces con un concurso que continúa el año pasado de disfraces y tenemos una parte nueva que a mí me emociona mucho y me gusta mucho el decirle presentar que es que el formato que seguimos en navidad lo hacemos al carnaval un carnaval para todos y el domingo 18 para como colofón tenemos el carnaval de mayor nunca se ha hecho y queremos darle ese día ese protagonismo en el cual no sólo vamos a tener los centros de mayores de centro de palmas y nos hemos invitado también a todos los centros mayores de la isla y le facilitaremos el transporte para partir a las 5 de la tarde hacer un carnaval dedicado al mayor con sus concursos con sus bailes y me emociona porque le damos también cabida a una parte que ha estado un poquito olvidado dentro del carnaval y creo que va a ser un día muy bonito para ello que lo vamos a pasar de lujo estoy seguro bueno lo van a pasar de lujo y en grande porque a veces son más fiesteros que estamos en ese día a día en el en el trabajo en el lío y sin embargo ellos tienen tiempo para pensar y disfrutar de la vida que además les va tocando que yo espero que cuando llegue a esa edad me toque a mí no vamos a hacer el carnaval no vamos a decir que es un premio nuestro que le hemos llegado a nosotros del mayor eso nace porque el centro de mayores centro de la palma organizó su fiesta entre el carnaval y se no trasladamos a la calle y vamos a ver qué tal se pasa bueno vamos a ver qué tal se pasa y estoy segura que muy bien y si algún centro de mayores este año decide no venir me da la sensación que el año que viene estás hablando de un montón de actos de un montón de de fiestas de gente que se va a reunir en la calle y detrás hay un trabajo enorme yo no quiero olvidarlo porque se pone como se suele decir al máximo la maquinaria de todos los operarios del ayuntamiento de toda la gente que trabaja y en ello de todos los concejales de la seguridad que a veces parece un poco que si acierta o falla pues el grupo gobiernos el concejal o el alcalde y no así detrás como dice hay un equipo humano que hay que verlos trabajar hay mucha coordinación y de aquí siempre me oirán decirlo que tengo la oportunidad todo lo que pasa es gracias a ellos de una manera de otra siempre gracias a ellos y la parte bonita es la ilusión con la que trabaja porque luego lo bueno es que cuando viene un concejal o un grupo con una visión hacer que ellos crean en esto y si ellos están creyendo como están creyendo que las cosas están empezando a funcionar de esta manera y a mí me gusta eso y me gusta que se sientan partícipes que las decisiones también las tomen ellos que los cambios y sobre todo algo estamos haciendo que no está funcionando bastante bien que sentarnos cuando pasan los eventos a valorar no sólo valoramos la parte negativa sino también la parte positiva importante y eso creo que está está haciendo que nos quedemos con un feedback de las situaciones que nos van a ayudar en futuros años venideros en poder ir sumando las cosas positivas que seguiremos confundiéndonos nos venimos con siendo los mejores y nos venimos con mucha humildad a trabajar y sobre todo llevarnos por lo que quiero en la calle porque yo puedo trabajar en mi gusto musical a lo mejor después lo pongo en la avenida y la calle no participa ya te digo yo ya te digo yo que muchas veces conecto más con algunas cosas que con otras pero es normal porque cada persona tiene un estilo y al final tú tienes que trabajar para todo y olvidar lo que realmente te gusta a ti como persona tengo que decir que sí que nos saltamos el día el día 12 pero que vamos a ir a él porque desde las 10 de la mañana aquí comienza la fiesta con les de estén pero desde las 10 de la mañana empieza ese desembarco de la negra tomasa y hay algo muy bonito este año que no sólo la vamos a poder ver aquí sino que la vamos a poder ver en el recinto del carnaval y eso va a ayudar a tantas personas que vienen a la isla y que muchas veces pues no podemos hacernos hueco todos en este rinconcito justo al lado del ayuntamiento así es ese día cuando estemos en el muelle que nos veremos a vos aseguras de la mañana es el momento y tuve la suerte de vivirlo en 2020 en 2020 con conceder de fiesta el momento que más nervios pasos porque quieres que esté a las 10 de la mañana y el nombre es la negra tomasa desembarque ya todo viene rodado porque como decía una fiesta tan familiar y que va sola aunque haya tanta tanta expectación que da gusto disfrutarla pero una vez ya ponga el pie encima el muelle ya empieza todo rodado ahí ya sabes que no hay problema empieza el primer baile te quita la nervio de encima y como bien dice viene mucho visitante a centro de la palma lo que hemos intentado este año es que cualquiera que venga puede disfrutar de la negra tomasa de verla de bailar con ella y si es cierto que hay un punto en seguridad que lo que llamamos el punto caliente que es que cuando aparece en la plaza españa a las 11 y media de la mañana mucha gente quiere venir pero quiere venir a verlo porque no lo ve en otros lados entonces este año hemos querido darle por esa vueltita de tuerca una vez se baje del barco y desembarque queremos llevar al recinto central y la gente que está la avenida ya tiene la oportunidad de verla de disfrutar después viene a la plaza españa once y media y pues seguiremos pues alameda y diferentes plazas y rincones ante la palma para que todo el mundo pueda todo el mundo pueda disfrutar bailar con la negra tomasa y sobre todo pues llevarse muchas veces lo digo de esa foto con ella porque al final se ha convertido la identidad de la fiesta que no debería de ser al cien por cien pero se ha convertido en facilitarla a cualquier visitante que sepa quién es la negra tomasa y que disfruten en ese momento fíjate que estoy pensando que la negra tomasa va a tener que descansar y dormir mucho la noche anterior porque le queda un largo día de disfrute y trabajo también porque lleva sus horitas de maquillaje ahorita es tal y también me imagino que esa emoción ese nervio que lleva dentro por vivir la fiesta como la vive más que entreno más que entreno es amor y pasión por eso es la persona que más veces pasa a lo largo de la semana por el ayuntamiento con otra oficina y lo hace con nervios con todos los años que lleva realizando de enredo más sé que día de hoy siga con esos nervios que algo bonito está haciendo y se identifica bastante porque lo normal sería estar muy tranquilo a yo soy a salir y no pasa por ahí dos tres veces por semana como al traje como va lo mío a qué hora tengo que estar y esos son nervios espacial y eso es súper bonito sí sí eso de verdad que cuando va más algo de esa manera que lo vives con esa intensidad evidentemente siempre sale bien y por eso tiene ese enganche con la gente no sólo la de la isla de la palma de la gente de santa cruz también sino con todos los que los que vienen hasta aquí el día de ese se va a ser largo y maravilloso porque no es largo de cansado no largo y maravilloso se lo digo yo ustedes aquí como ya lo dijimos no podríamos estar tan tranquilos estaríamos empolvado va a estar lleno de gente pero va a estar lleno de gente esta calle todas las calles del centro de santa cruz de la palma pero lo bonito que estaríamos sonriendo pero yo creo que si va a estar va a haber mucha gente nuestro este año nuestra tarea pendiente es repartirlo eso que hemos querido mantener en la plaza españa la actividad musical normalmente acaba a las cinco de la tarde la vamos a mantener hasta las dos de la mañana la parte musical de la alameda también la hemos incrementado y hemos puesto un punto nuevo musical en el puente para que la gente se sitúe en diferentes zonas y no saturar lo que son las vías las vías centrales porque al final también en materia de seguridad tenemos que tener recursos y hay que evacuar si pasa lo que hemos querido descargar un poco lo que pasaba en la calle real que se empieza así ese tapón y así entendemos que tenemos diferentes puntos musicales por la gente se mantendrán esos puntos y no se moverá tanto y haremos menos tapón entonces con mucha música cubana mucha parranda de la palma los grupos palmeros ese día todo un protagonismo que es lo que me gusta también siempre lo dicho hay por la calle cuando eres que traes para los indianos no lo tenemos aquí la gente viene a un artista y toma protagonista los nuestros los de casa los grupos que van todo el año ensayando buscando ese formato es lo que me gusta de que es un día nuestro 100% palmeros fíjate yo estoy pensando en esta conversación que teníamos en la semana pasada que hablamos también de los indianos en esa gana que tiene el ayuntamiento de recuperar algo tan especial como era esa cabalgata que salía desde el club náutico y que hacía todo este recorrido a la avenida este año va a ser casi imposible poder hacerlo rico pero como estáis planteando poder ejecutar algo tan bonito como era esa cabalgata y que habla pues de lo que eran los indianos hace unos añitos atrás si no es un tema fácil porque como decía antes adelantado antes los indianos un día que el sector de la restauración pues aprovecha para hacer un dinero porque es así hace falta tenemos venimos a la isla de una época muy marcada y no fácil porque el cambio que presentemos va a perjudicar a alguien nosotros tenemos ahora un año por delante lo intentamos eso cambio este año pero vimos que en el momento para sentarnos a negociar a hablar a buscar recursos de que esa pérdida que podríamos ocasionar a alguien el día de indianos cuando hagamos a modificaciones la puedan recuperar en otras otras fechas otro momento y ahí empezaremos a plantear lo que queremos que es que esos indianos sean lo que era ese transcurso yo me acuerdo antiguamente cuando era chiquito que papá no me traía que veías ese pasa calle subía con no tan identitario porque venían batucadas venían coches no era así pero si hay una parte de fanfarias de musical que hacíamos se pasa acá y queremos recuperarlo sobre todo para el que viene a lo mejor el de la isla sabemos dónde han nacido los indianos pero el que viene se está yendo con me lo pasé bien me emborraché me encontré con gente sí pero no se está yendo con lo que son los indianos realmente o donde nación los indianos y nosotros queremos desde el grupo gobierno el poder ponerse saliendo al pastel esa semillita de que el que viene también conozca cuál es nuestra identidad que lo que no tenemos hoy en día bueno una seña de identidad que se ha conservado gracias a alguien que un día se le ocurrió la brillante idea de hacer un salir a la calle vestido de indianos y al cariño que ha puesto toda la gente de santa cruz de la palma para conservarlo como si fuese un gran tesoro que lo es bueno que en materia de vestimenta han variado tanto no quiero meterme en eso pero pasó de la guayabera y hoy nos veis somos auténticos galanes vestidos pues yo me acuerdo mis primeros los indianos con 13 14 años salí con un pantalón vaquerí una guayabera y no está y no destacaba porque íbamos todos iguales y un día ya tengo mi traje con mi pajarita mis tirantes entonces nos hemos ido acercando a lo que realmente era más pero sí es cierto que queremos tenemos capacidad todavía de seguir mejorando esa imagen de indianos y creo que hay un equipo potente para trabajar esa identidad y que todo vaya mejor y creo que se deja el próximo año esos cambios que queremos plantear y que analizaremos también este año creo que lo vamos a notar bueno yo creo que lo van a lograr porque desde la corporación lo que veo es ganas e ilusión por trabajar por unas fiestas pero si no olvidar algo algo importante que muchas veces la gente olvida que la fiesta es economía es dinamización es recursos para no solo el comercio es en el restaurante el hotel hito el coche de alquiler bueno se mueve mucho nosotros no quiero salirme fuera de formato carnaval pero es algo que tenemos muy claro en el grupo gobierno que es dinamizar lo que dinamice el dinamizar nosotros poner un evento musical es a toda la palma quiere decir va a coger un taxi se va a sentar en un restaurante a beberse algo a comer algo va a disfrutar del evento donde también hay productores que están pues beneficiándose de una parte económica que son de la isla al salir van a tomarse otra cosa y después se vuelve a ir el taxi entonces hay mucha gente mucho dinero en movimiento y es lo que buscamos un carnaval si es cierto que el formato ya es llamativo nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle pues esa parte de acertar con los grupos con esa organización de días de que no un día se vaya solo pues es la parte que nos toca y creo que ese trabajo está detrás como bien decía antes por un amplio grupo de personas que son esos operadores municipales que queremos que este año hay un carnaval muy apetecible un carnaval para todas las edades como bien decía con todos los públicos yo creo que va a tener éxito y el éxito no es tener una foto de la calle llena sino el éxito es que el que venga a disfrutar se vaya contento porque es la media publicidad que hay que lleguen el lunes a su trabajo y me lo pasé en la fiesta de la peluca me lo pasé de lujo santa cruz a la palma el próximo año vamos que te llevo entonces al final eso hace que los los eventos vayan creciendo y es lo que nosotros queremos mira se nos acaba el tiempo en televisión a mí hablar de las fiestas es una cosa que me apasiona a ti también raico además las disfrutas desde dentro organizándolo yo siempre digo que vengo tengo mucha suerte cuando ellos ya tienen el evento preparado a disfrutar de él como una enana porque de este momento me convierto en una niña grande y lo que quiero es divertirme pero te voy a dejar a ti para que invites a la gente para que no sólo vengan el día 12 que es maravilloso y que no lo pueden olvidar nunca sino que se vengan desde el viernes que se vengan todas las semanas si pueden pero que estén aquí con nosotros en santa cruz a la palma en el carnaval un carnaval diferente y sobre todo tranquilo que es importantísimo también invita a los tú porque a mí me deja a mí que me escuché sabe que soy enamorado de la palma sabe que todo lo que hago lado con gusto y de nuestro el contacto porque si como bien decía antes no quiero trabajar a mi gusto personal sino al gusto de las personas pues es cierto que el carnaval de santa no tiene algo que ya lo hemos comentado que es el cariño es la tranquilidad es la parte familiar y creo que eso quien venga y lo viva lo va a disfrutar entonces cualquier día que venga santoro la palma para palpar esa parte que yo he sido yo y otros carnavales y no los tienen el santo no tiene algo que es que nos une no hace sonreír no hace pasarlo bien y eso creo que la mayor invitación que hay que vengan a disfrutar de esa parte bonita que la parte sentimental después en grupos podemos aceptar podemos no aceptar pero reunirnos sonreír en los encuentros creo que es la parte más vuelta del canal centro de palmas y aquí nos vemos en la calle seguro no sólo el día 12 sino el resto de los 12 días que tenemos preparadas bueno pues 12 días de carnaval en santa cruz de la palma yo les diría que se viniese en los 12 pero si no pueden pues todos aquellos que decidan ustedes o que puedan robar de esas horitas a lo mejor estas que teníamos de trabajo porque nos cogieron un par de días de vacaciones para estar aquí yo si puedo no me pierdo ninguno ya tengo por ahí alguno localizado que vendré para contárselo a ustedes pero yo les aseguro que alguno vendré sin cámara como siempre muchísimas gracias a un placer un placer muchas gracias a ustedes bueno ustedes decirle que ahora les llegó la parte más seria y también necesaria con esa tertulia política de nuestro compañero jorge pino para que se pongan un poquito en la actualidad de la isla que también hace falta unos minutos de publicidad y volvemos enseguida y mercautos tu tienda del automóvil buenas tardes como siempre bienvenidos a esta recta final de los días con ángeles en mírame canarias desde la isla de la palma la única en mírame televisión evidente la única televisión privada autonómica que hay en canarias no se olviden siempre se los digo o por lo menos emitiendo mal 2 de maría de vargas bueno están muy buenas tardes me estás preocupando por siempre venía de negro y ahora ya te veo más estoy estoy cambiando estoy cambiando hoy traje algo azul para estar en sintonía no yo estaba pensando que ahora que se acercan los los carnavales y eso que vamos a tener los vamos a tener unos carnavales aquí en los llanos me han dicho que la gala por lo visto la guardia y tres la parte de la de la reina adulta la parte de las comparsas por lo visto se va a tener tiempo ya por fin para que se puedan lucir porque claro si hay dos candidatas no creo que tarden mucho en elegirla pero bueno y luego una cosa que sí me ha sorprendido que debe ser nuevo esto de los chicos los chicos jóvenes estos que han cogido el ayuntamiento de los llanos es que el ayuntamiento de los llanos presenta las fiestas de carnavales como fiestas de invierno que yo pensaba que es una cosa de antes de cuando estaban prohibidas precisamente los carnavales pero no ahora el ayuntamiento de los llanos dice felicidad de estar pronto comienzan nuestras fiestas de invierno yo primero mire voy digo que va esto debe ser un facebook de hace 50 años pues no los chicos nueve pero vamos a ver una cosa que son ahora en febrero como no van a ser sí sí claro claro apañados vamos con lo que ha sido los carnavales de este pueblo ha ido este año la verdad que hay que reconocerlo está muy muy flojo porque es así porque por los motivos que sea que siempre habrá motivos de utilizaciones para todos y defectos también pero así es cierto haber dos candidatos a la reina adulta tres de la gran dama y cinco infantiles por lo cual se ve que la ilusión sigue estando los niños cosas que pero de todas formas siempre deberíamos pensar una cosa que por muchas flaquezas que tengan los de este año o sea esto no pasa de un año para otro había algunos que venían a recuperar todo lo que se había perdido y 2 m sicilia buenas tardes buenas tardes que más viene de azul y yo para estar en sintonía con el vengo de pardo completamos los colores los colores no el yo si tenía una reflexión hoy de la semana y es que bueno todas las mañanas tomó café con una serie de personas muy conocidas aquí y bueno se habla de mil cosas pero al ver que solamente hoy se hablaba de fútbol llega a la conclusión de que la cosa va bien vale 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 una buena reflexión además me sorprende porque fue corta siendo tuya siendo tuya me sorprendió pero bueno me alegro oiga nuestro invitado esta semana don borja perecicilia alcalde de breña baja y además tengo que decir una cosa primero buenas tardes ahora este pero es el único que se entrega a venir también deberían subirle algo más ponga lo de algo más porque el único que se trata de cosas que yo agradezco es y sabes que está siempre a tu casa a ver lleva mucho tiempo sin venir desde que ya no eres senador en aquellos tiempos y demás el año pasado y demás y a mí me gustaría ser un recorrido desde el momento o sea como se hace tío o sea eras alcalde pero ha sido ya desde tres legislaturas si no me equivoco está la tercera la cuarta está la cuarta perdón es como tres o uno el sueldo así porque eso es lo que decía la posición duplicaste el sueldo pero ahora decir para después yo ver si lo hago igual oye yo que yo tenía una entrada como creo que nada era broma pero chema lo vi fuertito y fuertísimo después ahí me empieza a pasar la mano y yo hablo no lo que me gusta es que lo ves lo veo más moderado no muchas gracias ante nada por invitarme a más me invita bastantes veces tú sabes muy bien que las veces que no he podido porque no he podido incluso hoy tenía una reunión que lo sabe pero es que ya te había dicho dos anteriores que no y me da hasta vergüenza y te pido disculpas así que muchas gracias por invitarme yo verdaderamente sobre la introducción que tú hiciste no voy a decir nada más sino que bueno que todos los años los municipios somos cíclicos nos movemos y qué bueno si este año la verdad que no ha visto la agenda cultural o festiva de los llanos si lo he dicho con lo cual no 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 podré decir pero bueno yo lo que invito que en otros municipios también y carnavales en breña baja empezamos este jueves con la gala y frases tenemos la pamela tenemos después el coso que sabes que el coso sí que es de los más grandes de esta isla pero también está santa cruz están están punta y aborda que es el otro día la fiesta al menos con lo cual tenemos lo bonito es que la isla tenga actividad y que esa actividad redunda en el sector comercial y lo que tú me diste de la oposición que han dicho los sueldos y esas cosas bueno yo no he hecho nada más que entrar no llevo cuatro años sin cobrar de una administración de esta administración municipal sólo cobrado de la administración superior del senado además lo dije ni siquiera cobrado ni una dieta eso no pasa y lo pueden ver todos en el informe que está de 2021 todavía no se ha renovado pero lo pueden ver donde siendo duplicidad cargo pues algunos han cobrado alguna dieta yo dije a mi pueblo que si me permitían compaginar los puestos no cobraba sino un sueldo y ese es lo que he hecho al volver evidentemente en mi trabajo y tengo que cobrar por el mismo y yo he marcado los estándares que marca la realidad de la población o sea teman con tanto por ciento del sueldo por la población que tiene y así lo he hecho no no he hecho nada diferente es verdad que la oposición ha salido que si bueno vi un titular que una llama lo siento el partido socialista salió diciendo que me había duplicado el sueldo como existe eso si la realidad que la ley te lo marca no es que yo diga que me duplique yo creo que sumaron los años que no cobre y se equivocaron y después por otro lado que si el sueldo no era corde y digo pues si sólo no era corde no lo marcó yo eso es lo que mayor militar y mente tenemos todos los alcaldes por el franja de población lo que pasa es que intentan engañar por las formas de población y bueno yo cobro según marca la ley y según marca los ratios de población como cualquier otro alcalde de esta isla y del resto canarias don chema yo de los sueldos que la gente tiene su trabajo no sé no 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 sé qué quiere decir pues si antes no cobraba y ahora cobrar el doble cobrado una administración a cobrar de otra yo me alegro mucho más ahora no me alegro solamente porque el senador no sea del partido popular sino porque yo creo que uno tiene que estar solamente lo he defendido siempre que no debe haber duplicidad de cargos porque siempre lo he dicho es decir yo que bastante tengo con mi trabajo como para tener dos no pero bueno pero me parece que es una cuestión a mí me preocupa más que me cuente pues cómo va el pueblo ya que lo hemos traído hace tiempo pues porque el otro día sí sí hay una cosa que sí tengo que decirte pero que no es por ti sino que es para todos los políticos que ya hace un tiempo cuando cuando de pronto decidieron que los ayuntamientos éramos los responsables de toda la crisis económica que había en este país en las administraciones públicas no no iba nadie va para fitur y ahora ya eso se acaba porque es que no es que vaya no es que vaya los alcaldes que van los representantes de la oposición que va todo el mundo el otro día vi vi un informe del higiene que decía que la isla se había levantado oye yo me alegro que ya se hayan cortado esas cosas porque lo importante yo siempre pienso y esa es la pregunta que te voy a hacer yo creo que lo importante de fitur no es ir sino las cosas que uno que uno se trae y espero que nos cuente un poco cuál ha sido tu experiencia en eso bueno yo para dos matices que dijiste dijiste la duplicidad de cargo yo creo que a veces sí 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 uno tiene la voluntad a veces no porque trabaja en unos son los que trabajan más mire yo te digo una cosa y yo creo que hay más sido el senador en este caso también y es fácil yo tengo un senado un senador y un alcalde para mí por lo menos era tremendamente compatible además te digo una cosa es un dato y lo digo desde hoy preñabaja el municipio que tenemos tiene casi todos los sectores que marca la palma aeropuerto puerto zona turística más importante la isla astrofísica y agricultura con lo cual verdaderamente estamos y otro dato tenemos reuniones permanentes la fecán con lo cual siendo alcalde estás en contacto con todos los sectores más que si eres senador solo porque senado solo no tiene ni despacho aquí ni oficina y yo esto lo digo porque verdaderamente yo hice compatible las dos cosas más menos mejores resultados o no pero yo creo que se trabajó y lo intentase lo mejor posible yo ahora puedo ver que senadores a mí se me echacaba y en campaña era senadora jornada completa voy a estar uno y otros no pues mira yo te digo senadora jornada completa yo me hice una ronda por todos los ayuntamientos en septiembre la tenía hecha yo creo que el senador actual y el diputado actual o los diputados actuales creo que sólo han visitado cuatro ayuntamientos con lo cual esa es la realidad cuando uno estaba a jornada supuestamente parcial que no lo estaba parcial era compatible lado y otros que están jornada completa pues sólo han hecho lo que han hecho y eso está ahí en balance no es que lo diga yo lo puedes ver tú en redes sociales y lo segundo que que no me acuerdo exactamente qué era lo que me preguntaste porque me centré lo dirá fitur mira nosotros yo tengo claro que breña baja tiene que ir a fitur tiene que fitur como fuimos en colaboración con el cabildo insula la palma como lo mucho siempre esté quien esté en colaboración y con cabildo insula la palma y evidentemente en colaboración con el tejido empresarial de nuestro municipio que es bastante grande desde empresa alquiler desde hoteles desde apartamentos desde restaurantes y yo creo que breña baja tiene que estar nosotros vamos con una agenda sabe para que la gente lo sepa antes de fitur dos meses antes tú te metes en la plataforma tú tú metes tus datos que vas a ir y la gente te ve y te programa reuniones o sea te escribe mira quiero reunirme contigo el servicio de incluso de otros municipios que quieren compartir alguna cosa que me pasó este año entonces nosotros hacemos una agenda que ya vamos marcada antes de ir a fitur entonces el día a día ya lo tenemos programado y después estando allí tienes muchísimas más reuniones del día a día y algún empresario que te dice oye ahora me hace falta que me posiciones con el municipio en apoyo te reúne y evidentemente con lo que salga el cabildo no con lo cual yo no veo mal de fitur ojo veo mal de los que estábamos que entramos a las 9 y salíamos a las 8 de la tarde y eso de lunes perdón de miércoles a sábado estuvimos así entrándose ahora incluso el sábado es bueno porque el sábado es diferente es una abierta público y ahí es cuando viene la gente abierta o se me dio el caso que al estar había muchas pequeñas agencias que tenían 12 empleados que no podían venir entre semana entonces venían el fin de semana y tratamos muchos temas y yo creo que los que estuvimos así no fueron muchos por lo que tuvimos así yo creo que sí que en conjunto con el cabildo que la verdad que hubo buena relación muy buena relación muy feeling allí yo creo que así si se debe de fitur trabajar unidos por la palma porque breña baja sin la palma no es nadie y la palma sin los 14 municipios tampoco no jaime y esto estaba haciendo una recopilación de todo lo hablado yo tengo una opinión particular lo importante no es lo que cobre un político hay una horquilla de más a menos según los municipios lo importante son los resultados qué para lo que para lo que un político está en un sitio en cuanto a fitur o fitur es un lugar de de presencia indispensable para los municipios turísticos breña baja el municipio turístico desde el año 2001 y el papel que juega cada uno es diferente el cabildo el gran promotor porque el cabildo es aquel responsable de colaborar sobre todo con líneas aéreas de tour operadores para que vengan más clientes y para eso aporta una cantidad importante de dinero básicamente en los últimos años ese dinero va encaminado a ocupar los asientos no ocupados o libres de las líneas aéreas el papel de un ayuntamiento desde mi punto de vista está porque los ayuntamientos ni alojan ni traen turistas papel de los ayuntamientos está en colaborar con las empresas primero respondiendo a sus demandas y luego comprometiéndose a las mejoras infraestructurales que demandan los tour operadores desde ese punto de vista los resultados últimos no son muy buenos porque en la isla de la palma la media de ocupación hotelera no supera el 82 por ciento y breña baja ahora mismo desgraciadamente por por la situación de puerto nado tiene en torno al 70 por ciento de las camas turísticas del municipio y yo sí he hecho en falta y a lo que iba más infraestructura en los cancados si hecho en falta que no se haya aprovechado la coyuntura de la situación de puerto nado para mejorar en inversiones en los cancados y reforzar la figura turística de la zona turística de los cancados la pregunta en concreto va porque no se ha hecho más infraestructura en los mercados o porque las infraestructuras que existen los cancados son las mismas que cuando cuando tú llegaste bueno eso te digo porque aquí se da hoy una circunstancia muy buena toda la alcalde saliente llorar alcalde entrante a ver comparto prácticamente todo lo que dijiste al principio hasta lo del tema de infraestructura que también comparto que los ayuntamientos estamos fabulando en infraestructura pero no es cierto que las infraestructuras que hoy están son las que estaban y explico y explico las salinas no estaban como están hoy y evidentemente todavía no se han abierto porque porque tú bien sabes como alcalde que las infraestructuras tienen un coste y las infraestructuras en una época en los cancajos y tú lo sabes también bien tuviste el apoyo del gobierno canarias en infraestructuras bastante potentes y en creación y de otro tipo de líneas en creación es verdad que nosotros en estos años pues la verdad no lo digo yo es que lo pueden ver y tú lo puedes ver es fácil buscarlo y lo puedo ver en los presupuestos del gobierno canarias lo pueden ver en las enmiendas que nuestro partido presentaba a través de nosotros en el gobierno canarias con lo cual imagínate lo que pedíamos en infraestructuras turísticas pero bueno no hubo un quizás porque estaba abierto en ese circunstancia por tonado y otras índole y los derroteros iban por otro lado pues no hubo no voy a pensar en otras cosas no hubo inversión cierta pero es verdad que ahora mismo la inversión cierta es por ejemplo que no hemos pedido que tenemos cuatro peticiones ahora pedidas al gobierno canarias además la vimos el otro día salió una línea de financiación tenemos un parque de ocio que a día de hoy nos ha costado un millón doscientos mil euros que falta terminar lo que queda aparte el contrato esa obra y falta las canchas de pádel que son unos 300 y pico mil euros esa infraestructura era necesaria en los cancajos pero es verdad que nos pasamos muchos años para poder materializarla porque con un presupuesto de 500 mil 400 500 600 mil euros para todo el municipio es difícil sin apoyo de otras administraciones es verdad que la salina cuando lo encontramos había una parte acabada pero la mayor parte de lo que se ha hecho hoy en la salina no estaba acabada tú lo sabes muy bien hemos invertido desde esa fecha hasta hoy más de un millón y pico de euros en los cuales se terminó el año pasado en 60 mil euros en los restaurantes que hoy como todavía no lo vamos a poder abrir porque falta la última fase que no estaba prevista pero es decoración y ampliación de la zona tenemos un pfae de cocina para que ya que se montaron con 60 mil euros que invertimos el año pasado se montaron cocina el pfae hace que te aparte que da servicio algo tan importante en formación para la isla no para breña baja que es curso de formación en hostelería que nos hace falta también se mantiene esas cocinas mientras terminamos la otra parte con lo cual la salina un millón y pico después de que pues pues entramos porque estabas tú entramos nosotros después los cancajos evidentemente tú sabes muy bien por ejemplo en remodelar no nosotros hemos remodelado no son en su tiempo no ha estado en dos ocasiones lo que yo digo alcalde en las pasarelas que hoy no están bien que hoy no están bien pero no hemos gastado 40 y pico mil euros en contratos de dos pasarelas estamos hablando 80 en mantenimiento papelería bancos muchísimas infraestructuras de luz hemos cambiado casi todos los cancajos ya está led esto fue tú sabes que fue después es verdad pero son doscientos y pico mil euros que hemos cambiado hemos hecho la calle que baja desde hemos hecho un parque nuevo sabes que está la zona de enfrente del lago azul hay terminado por encima de la depuradora hay un parque nuevo que también está abierto al público y terminado eso fueron casi unos 200 mil euros hemos es que perdona porque son muchas cosas estoy hablando una cantidad montante en estos años de más de puede ser a infraestructuras de agua cuidado nosotros tenemos unas pérdidas muy grandes los cancajos lo saben muy bien nosotros con un ayuntamiento con unas pérdidas de más del 68 por ciento entre robo y pérdidas y hoy estamos al 19 en todo el pueblo pero en los cancajos tenían muchas pérdidas por sobre todas las presiones que había no sabían los reguladores muchos años y hemos invertido solo en la zona turística en dos cosas separatoria de pluviales que no estaban separados pluviales con lo cual todo lo que los complejos votaban iba en la red de saneamiento que tenía un coste también pasó complejo hemos dicho hoy dos cosas hoy ahora puedes votar sin ir a saneamiento votar lo que son piscinas diferentes circunstancias punto número uno hemos creado una red de riego independiente en la zona turístico los cancajos eso es muy importante porque no nos compramos con nosotros sino las piscinas y todo eso se llenan a través de la comunidad realmente que es mucho más barato para los ciudadanos y para los complejos y también hemos hecho inversión de la red municipal con lo cual es en eso nada más estamos hablando de más de medio millón de euros así el cómputo global que se ha gastado los cancajos puede ser más de 3 y 4 millones de euros lo y sin financiación externa sino retales con esto que quiero decir a día de hoy que es verdad y así asumo yo también que no es fácil porque los cancajos se encuentra que muchas de las parcelas fueron propiciadas por un plan parciales por planes parciales y me lo saben muy bien lo que estamos hablando esos planes parciales agotaron mucho suelo pero esos suelos quedaron verdaderamente residuales y qué pasa con esos suelos que no están mantenidos no tienen mantenimiento hay muchos suelos que tienen que dan una mala imagen y evidentemente la zona turística de los cancajos se hizo un gran paseo que lo hizo el señor hay menos un gran paseo muy bonito y hay que reconocer lo que se hace bien se hizo en la legislatura pero verdaderamente bueno pero lo hicieron lo hicieron ellos y pero qué pasa que hace falta un mantenimiento que verdaderamente es muy costoso y lo estamos haciendo y los cancajos a nivel privado también le hace falta una renovación a la pregunta estos últimos dos años porque no se llama evidentemente los cancajos a día de hoy que fue propiciado el gobierno canarias el otro día sacar una línea subvención de 19 millones de euros para zonas turísticas por primera vez lo veo breña baja presentó se abrió el jueves breña baja presentó el viernes dos infraestructuras el lunes otras dos y el martes una creo que fuimos de los primeros ayuntamientos de canarias tenemos cinco proyectos terminados no de hoy sino hace años cinco proyectos terminados que la suma son más de tres millones de euros y eso es lo que hemos trabajado tener proyectos preparados pero en estos dos años bien sabe que el que ha sido quien ha sido teniente alcaldes hay más y alcalde muchos años es muy difícil que tú en tan poco tiempo puedas hacer lo que no se ha hecho durante muchos años para atrás con lo cual ahora espero que el gobierno canarias sepa las peculiares que tenemos la palma y con esa inversión más otras cosas terminemos la playa terminemos el parque ocio se abre una vez por toda la salina se remodel de ese remodel remodel de regalar toda la zona antigua que en la zona de toda la salina el lago azul la cascada todas esas aceras que son las primeras que se hicieron los cantados ese proyecto está presentado el gobierno canario un millón cien mil euros y también que se mejore de determinadas infraestructuras también ojo sin olvidar una cosa ya se nombró y no lo nombramos nosotros lo nombró antes la elección el partido socialista en el gobierno canarias breña baja consigue de los tres ayuntamientos que consigue el proyecto de inco insula que son un millón cincuenta mil euros para remodelar desde centro cancajo hasta la playa todo la toda el interior todo el acceso a la playa oficina turismo todas sabía para hacerlo muy parecido a por tonado que tuvo sus frutos con lo cual eso también están los cancajos como olvidaba está conseguido lo consiguió además un proyecto del ayuntamiento y los problemas es que no son nuestros sino que estos solicitaciones con fondos externos que estamos en los procesos ya tenemos proyecto preparado tenemos el pliego preparado y estamos que nos den habilitado para contratar la obra con lo cual no es que no se haya trabajado es que ahora mismo después de muchos años nos están saliendo las cosas como debería saliendo porque también hay que decir una cosa nosotros tenemos un ayuntamiento que tenemos nada que tenemos que pagar y más o menos después de 2016 fue factible y después de ahí hemos empezado a despegar un poquito todo el yo hice mal la pregunta yo hablé de fitur y hablé de que el papel que juegan los ayuntamientos es ofrecer infraestructura y servicios a la que vienen para que los empresarios de la zona puedan tener el desarrollo y una pequeña corrección el la salina restauración de la salina no vino dinero el gobierno de canarias en principio un poco todo fue a través de dinero del estado en un plan que había en aquel momento para desarrollo y luego apoyado de manera muy decidida por jerónimo saavedra y se obtuvieron uno de los principios de los primeros fondos europeos que vinieron a la paloma porque el objeto y a eso me refiero cuando hablo de infraestructura la salina o no ter quedado como quedó y lo que ha hecho es terminarla o irla terminando bien eso está bien pero cuando me refiero a infraestructuras nuevas me refiero a que debajo iba un salinario el primer salinario el primer la primer tratamiento fisioterapeuta en base a aguas de sal no sé cómo está eso cuando hablé de infraestructura digo qué la famosa deuda me río porque me hace gracia la famosa deuda estaba era un millón de euros que se pidió un crédito para desarrollar la zona verde de los cancajos que es la parcela que está al lado del hotel tauriente que sigue igual de sucia y maltratada que como estaba antes que es lo que queríamos atacar yo me refería a infraestructuras que sirvieran de elemento tractor que generaran interés en los que nos visitan en los tour operadores para poder ofertar el resto lo que nos ha comentado pues son mantenimiento que hay que hacerlo evidentemente y tiene un coste pero desde mi punto de vista y sólo vale como punto de vista mío gastar tres millones en 12 años en los cancajos es muy poco dinero pero bueno cambiando de tema si les parece no pero tanto le hizo será que el punto de hizo cosas no son tres millones dijimos más millones siempre cortito es decir cortito pero yo quería puntualizar dos cosas no son tres millones en 12 años no poco con fondos propios no poco es creo que muchísimo para briña baja y tú conoce muy bien los presupuestos para briña baja sin apoyo de otras instituciones pero para briña baja gastar casi 5 o 45 puede ser muchísimo malo el millón que le viene más si sale lo gobierno canarias podemos decir que en esta en en 10 años en 10 años vamos a decir en fecha cerrada puede tener una versión los cancados si todo sale bien de más de 78 si sale lo que está previsto pero tú dices dos cosas no es que el parque la parcela de la volta aburiente no no la persona de la volta aburiente no o sea eso sí igual porque es de propietarios privados el millón de euros te refería seguro al parque de ocio que es el que ya está prácticamente terminado porque la parcela la volta aburiente sigue siendo de personal de personas privadas que hemos intentado pero precisamente no llegamos a acuerdos porque no no había o lo que nos expresan unas buenas relaciones con un tema de planeamiento anterior con lo cual los de si tú pides un préstamo fue para la inversión del parque de ocio porque creo recordar porque los demás no puedes pedir un préstamo para ejecutarlo en otros fondos y lo y acabo diste la salinas y la salina yo no he dicho la salina a tener uno tuvo unos fondos yo no dije ni dónde de dónde no lo que falta que las alinas se le ha implementado infraestructura no y después otra anotación que no me acuerdo exactamente cuál era lo de bueno lo de la deuda era no era un millón solo era más 300 mil que tuvimos en total en unos millón 700 porque tuvimos que asumir un millón 300 creo que fue más 300 mil para no entrar en el pago proveedores en el año 2011 acuérdate que tú todavía estabas de concejal porque en el pago proveedores si no pagaban las facturas te pasan de seis meses y uno paga la factura ante final de año tenía que entrar en el plan de proveedores que chema estaba nos controlaban mucho entonces breña baja lo que decidió es teníamos facturas hasta de pagar de seis meses más otras que salieron tú sabes muy bien la vía de san josé de la polvo acera a la mesita la un despliegue de fibra de san josé a san antonio cosas que se quedaron como se quedaron y entonces en esa época tuvimos que hacer frente a más de 300 mil euros un préstamo que pagó un año siguiente pero la deuda total era un millón 700 no era un millón solo cerrado y el millón no era para comprar la parcela de al lado del h10 porque en ese momento no estaba ni comprada ni nada y luego el balneario en la salina tiene razón una cosa hay un boceto de intenciones que no quiere decir que sea proyecto ni cálculo presupuestario de ningún tipo donde debajo la salina iba un balneario que me parecía algo muy correcto y que el señor antonio gonzález y yo cuando cogimos la alcaldía lo llevamos a fitur una de las primeras propuestas pero era un anteproyecto intenciones después costa nos empezó a tumbar y a tumbar costas a tumbar como como en el muelle deportivo te acuerdas costas que después el muelle deportivo es un tema privado y no ha salido más para adelante pero fueron de las dos primeras cosas que hicimos pero eso es la realidad no había un proyecto definido había un boceto de intenciones muy bonito y hay que reconocerlo y sería algo perfectamente que cabían los cancados y que te daba al agua pero verdaderamente costa no empezó a tumbar muchas cosas las que se preveían y es verdad que no era un proyecto definido como tal no había cálculo presupuestario no había no había era un boceto de yo quiero dibujar de aquí esto muy bonito pero verdaderamente eso hay que materializar un permiso en proyectos en dinero no el vamos a ver perdonen yo soy de breña baja creo que conozco muy bien mi pueblo y creo que conozco bastante bien las necesidades que tiene y lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho hay una cosa de más mira aprovecho esta ocasión a ver si queda de una vez claro para siempre uno de los caballos de batalla que utilizaste siempre fue la famosa deuda para la deuda es como si la campaña te refiere en la campaña yo no sabía que la campaña deuda y él me decía dice no ahora no hay deuda y esto que es que hay tres de cuatro préstamos a cuatro bancos y me decía no 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 entonces estás tensionando lo primero nosotros nosotros nunca hablamos más después de las elecciones fuiste concejal a dos meses no 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 fuiste concejal casi hasta diciembre hasta fuiste concejal hasta octubre creo que fue o sea no fueron dos meses la elección de formación junio julio agosto septiembre octubre íbamos a pleno y yo dije lo de la deuda tú te cabras tú un día conmigo pero y me dice no es deuda yo yo vengo del banco mi trabajo fijo el banco santander y yo te decía ayme una préstamo un préstamo un banco a otro 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 es deuda entonces yo me acuerdo en esa época eso era así y tú intentaste decir que no entonces bien continúo con lo que estaba haciendo él vamos a ver el ayuntamiento más en el 2012 creo que la fiscalización que había en la época de zapatero por la deuda que había se había generado con la crisis del 2008 no se podía pedir crédito si no se garantizaba los ingresos presupuestarios sólo primero para pedir un crédito tenía que haber autorización no tanto con el informe de intervención del ayuntamiento sin informes superiores a través de primero de la comunidad autónoma la consejería la presidencia y luego a través del estado no conozco ningún ningún ayuntamiento cuando se prevé la el crédito se establece un periodo de pago que se cumplió escrupulosamente pero él pero yo termino enseguida cosas que no vamos el amor vivimos en realidad paralela pero yo no vivo en el metaverso entonces para poder pedir un crédito hay que garantizar el pago de esa deuda y no conozco ningún ayuntamiento que quiera desarrollar su pueblo generar infraestructura si no se endeuda es un principio básico de la política del mundo mundial luego como se quiera presentar como se quiera exponer o como se quiera vestir bueno eso ya es relativo y cada uno es consciente de lo que hace pero la realidad es esa y no es otra no hay razón a ver el punto le hizo una cosa pero realmente porque es que no habita el préstamo no se pidió en el año 2012 es que en la época de rajoy para el pago proveedores tenía que ser los ayuntamientos que tuviesen pago proveedores más de tres meses tenían que podían pedir había opciones o pagar esa factura antes del 31 de diciembre o pasaban al 2012 con el control físico entonces no sostenían facturas no de tres meses de 6 que entonces nos hizo habilitar un préstamo de 300 y pico mil euros que los pagamos con el fondo canario del 2012 pero lo pedimos antes de diciembre del 2012 o sea antes en el diciembre de 2011 con lo cual a eso me refería el préstamo que pedimos un préstamo más que llegó al 1.700.000 pero tienes razón una cosa yo estoy pensando en el día de hoy como alcalde pedir préstamo y tienes razón hay me pedir préstamo yo lo voy a pedir a abordar no lo pedido para que he pedido y te ha endeudado como todos los alcaldes no bueno lo que he pedido hasta ahora los 300 para pagar las facturas para no entrar en un control presupuestario y por una sentencia que nos llegó el año pasado del 2011 de 2010 o 2011 planamiento que bueno que tú conoces bien pues tuvimos que en vez de volver a retrasar los remanentes pedir un préstamo y pagarlo al año siguiente lo que yo venía ahora nos vamos a endeudar a más años pero intentar pagarlo en 4 porque porque es verdad que queremos crecer eso tampoco había hablado y queremos hacerlo porque porque ahora tenemos suficiente parámetros de 5 con 4 días de periodo medio de pago todos los parámetros económicos favorables e incluso después tenemos mucha infinidad de aparatos positivos que nos dan que nos permite hacerlo entonces ahora es el momento de poder hacerlo pero quería puntualizar ese dato vale vamos porque estamos estamos ya ya no ha ido medio programa no ya casi yo le iba a preguntar por por la ahora mismo hay un plan dentro del cabildo de desarrollo local y cuáles son las actuaciones que hay barajado que se puedan hacer en la breña pues mira creo que puede ser interesante yo iba a lo mismo el otro día va a ser un poco más agresivo así porque porque a mí me dio un parito y había 14 pero al final el único moderado y luego tengo la fama de ser un rojo de todo entonces había en la reunión que se hizo con el alcalde no iba no solo había 14 sino que había más a mí me dijeron que lo único que se opuso al pdl fuiste tú no quiero aclararlo pero está muy bien esa pregunta y me gusta que lo digan así porque mira si te lo dijeron primero era una reunión de alcalde y era una unión de alcalde con presidente cabildo si sale de ahí ya me preocupa pero bueno está bien que salga porque hay un acta y yo dije que en el acta reflejará unos datos no fui yo sólo lo único que dije que porque no se ampliaban en las indicadores hablando una cosa en la primera reunión que se habló de la tercera que está que tú está diciendo se dijo de ampliar los indicadores no sólo ruralidad sino más indicadores turismo y tener un abanico de la realidad de la palma y a los ayuntamientos que tal vez ganan más unos que otros pero la realidad con indicadores a esos santacruz la palma me consta que también dijo en esa reunión que porque no había más indicadores que ya se había hablado en la primera reunión estaba el alcalde estaba no estaba estaba el alcalde en santacruz por lo que tú ibas a decir pero fue su concejal de obras su concejal delegada de obras y servicios y no sé patrimonio y turismo creo que fue y los puso yo lo que expuse es una cosa vale 50 por ciento solidaridad y yo dije yo el plan chapo el cuidado felicidades a este cabildo porque le digo una cosa yo es una cosa que siempre lo dije al cabildo anterior y a otras administraciones en la cabildo anterior y el anterior y el anterior si ustedes no son capaces de escuchar los presupuestos de no nos ayuntamientos vendan ustedes pero no dan a nosotros y no sólo ejecutamos y así podemos sacar obras en la palma para adelante a ver hay que reconocer que esta vez se ha hecho y nos van a dar unos dinero a briñabal le corresponden dos millones creo que 400 le correspondía a dos 700 en la primera en estas dos 400 me llamaba lo que puso sobre la mesa es si hablamos de solidaridad vamos a empezar por el consorcio insular de servicio y explico siempre tengo un problema con la solidaridad en el consorcio que tenemos rutas que empiezan en barlovento se llenan en los sauces pero a todos nosotros nos cobran el llenado de nos cobran la ruta y que vienen llenos de otros municipios y yo solo llego debatiendo en otro lado y mi municipio paga ese vertido porque los camiones del consorcio no tienen sistema de pesaje todo dicho el cabildo no esté de aquí para atrás quiero decirte después los ayuntamientos pagamos solidaridad por lo que se perdió en las infraestructuras que se perdió por el volcán vale yo lo que he dicho en el cabildo oiga si no se han hecho en dos años porque había en el paso creo que iban a ser un 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 poli industrial que dijeron que estaba en los suelos pero ahora no y se está y tardan en desarrollar sin diferentes circunstancias o ya pues no mi culpa cabildo compensa ese dinero los ayuntamientos sobre el coste que estamos asumiendo por solidaridad pero vale eso y después el problema del consorcio es mucho mayor lo que han asumido ahora es no sólo que pagamos más por solidaridad los ayuntamientos no sólo que pagamos por rutas que se llenan los camiones antes pagamos porque el pesaje que llega no se hace entonces llega y me cobran a mí lo que cargan en otro y después pagamos por perdón había otro concepto que no me acuerdo entonces yo eso lo debatido en el consorcio lo debatido he votado no he dicho mi postura he dicho que porque no hay unos camiones acordes porque unos camiones que se compró hace dos años no han llegado porque verdad no han llegado a la palma porque esos camiones que se compran esos años no se compran con grúa también para levantar los que se presumiblemente en puerto nao y a día hoy no se tiene previsto comprar camiones porque en puerto no hay 11 contenedores soterrados porque no se compran que va a abrirse puerto nao y no va a ver con qué recoger los contenedores porque no se hace la política entonces cuando hablamos de solidaridad yo digo y en el consorcio que yo siempre he votado a más lo puede decir cualquier alcalde siempre he sido no a este grupo político al anterior y al anterior siempre sigo reacio dicho oye que mi pueblo paga por solidaridad mucho más dinero que cualquiera y no se me hace caso entonces cuando yo llego a la fecán y plantean este proyecto tan tan bueno yo digo es plantea bueno pero en solidaridad ya está bien la solidaridad porque si somos solidarios aquí y se lo plantean mis compañeros allí allí somos solidarios aquí seamos solidarios aquí pues lo que me pasa es que allí votaron todos a una menos dos ayuntamientos que dimos alguna anotación y en el consorcio todos callan y para adelante y su población pagando la basura sin estar acordes por lo menos la mía yo no lo voy a permitir yo lo dije allí estos cuatro años yo no sé si voy a estar entre cuatro años si no o no a mí me pagan como mismo ante mi sueldo para hacerlo lo mejor posible para luchar y trabajar así lo he hecho siempre en estos cuatro años yo lo siento voy a trabajar y voy a decir lo que mi pueblo se merece donde sea nos quedan cuatro minutos o sea que yo no entendido nada por favor porque no se nos quedan cosas en el entero porque una polémica con la concejal del psoe a ver si me lo aclaran algo saber si se va a construir el centro salud o no en breña va pero que no va a dar tiempo con dos segundos pero no dos segundos pero me imagino que lo traerá por ese segundo segundo vale mira dos segundos ayme esto me encantó porque el centro salud tú sabes muy bien cómo es toda la historia centro de salud en 2011 en tu campaña electoral yo me acuerdo leer tu programa electoral en el que decía que tenían dinero para el centro de salud puestos y proyectos suelos y dinero conseguidos y eran ayuntamientos con nosotros entramos con nosotros entramos ahora una de las primeras que hice fue a tenerife compañeros palmeros que estaba en tenerife de colisión canarias y cuando llegó me dijo no ahora acuérdate que habían pedido y habían presupuesto el despliegue de luz de san antonio hasta la policera las viviendas de protección oficiales sumacal eso lo tenía en el programa electoral el centro de salud y otra cosita había también cuatro cosas yo fui a preguntarla yo no me acuerdo pero seguro que no yo me acuerdo cuando ya hay varias cosas hechas ya las viviendas empiezan ahora si dios quiere en la luz la hemos hecho nosotros hay cositas y centro salud hemos tenido que invertir nosotros con lo cual centro salud veía eso cuando yo entré fui al gobierno canarias y bien dirigentes compañeros tuyo partido que la germina ahora que las cosas han cambiado así de sorprendente así las cosas han cambiado pero han cambiado porque si está el presupuesto hábil no porque no es que han cambiado yo pero que cambió el único que ha cambiado somos nuestro grupo gobierno antonio estaba en se lo preguntan y yo dije y el dinero no está pero si estaba no está y después lo que ha dicho colección canarias es que me sé de roldo y tal pero yo aprovecho que a mí me estoy aquí me encanta que esté yo me cerro lo dejó el gobierno canarias un año antes con lo cual en diciembre del año 2010-2008 hubo un presupuesto más que aprobó el gobierno canarias y en ese estaba el dinero que a mí me decía pero después desapareció y después con el paso el tiempo el centro de salud ha sido todos los partidos políticos menos nosotros que hemos apostado con dinero para terminarlo y van los presupuestos el solar se cedió en el 2009 y doña mercedes roldo terminó en 2010-2001 dijo en el 2009 que se negaba a ser nosotros pero en 2011 lo había excluido del mapa sanitario pero en la esperanza nuestra era que en el 2011 se retomara hay me hiciera 2010-2001 lo cierto es que no de 2010 a 2011 estaba coalición canaria gobernando bueno canarias un presupuesto y estuvo el dinero siempre yo no estaba en los milos no sí pero en los palos esto estaba yo salí en las elecciones y porque en la sesión pero claro estaba en dominó que tenía más electorales tenía que haber continuado eso se discute eso consiste el sueldo eso pasó hace 12 años pero bueno es la primera vez que me dan la oportunidad de decir esto porque siempre se ha intentado confundir de la realidad de maría de vargas gracias a ustedes aunque hoy me quedo con un sábado bueno aparte de que ha hablado poco porque no me han dejado pero eso a mí eso me viene bien porque de vez en cuando descansar está bien pero creo que debemos decir me voy con la impresión yo sé que a mí hay mucha gente que me dice evidentemente soy del sol y soy militante del sol pero yo ante todo creo que soy un ciudadano de la isla de la palma en la que creo que hay muchos problemas que independientemente del partido que esté gobernando haya gobernado vaya a gobernar tenemos que solucionar no me da la impresión y me da la impresión jaime y borja y chema y jorge que no aprendemos no no aprendemos porque efectivo y bueno y si esto viene bien para que ya no se vuelva a hablar de la campaña de 2011 en breña baja y a partir de ahora hablen de las cosas que se van a hacer voy a tener que dar la razón de querer el más moderado de todo sí sí no no si yo lo tengo claro por eso soy del sol yo tengo que pedirle disculpas hombre claro porque he robado pero no me gusta su cultura es más antiguo espero no haber resultado pesado pero bueno ya para la próxima el próximo miércoles ya les cedo parte de mi tiempo una cosa que hay que discutir con ustedes y por qué no descansamos la próxima y la siguiente el martes de carnaval no el martes que viene el otro seguro el lunes de carnaval no me traiga porque no voy a venir la siguiente no es la que viene la otra una semana antes del lunes donde el señor se va a vestir entonces don jaime de don jaime en la próxima semana le excederá el tema totalmente y yo digo una cosa yo de una cosa si me lo permite y si le damos descanso unos días a los tertulianos podemos venir otro de gente que esté dispuesta pero tiene que dimite como siempre un placer tenerte aquí muchas gracias por este momento y por este espacio que me ha mandado gracias chema gracias jaime y además hoy me he podido explicar las diferentes circunstancias y agradezco que me hayan dado este espacio la próxima vez hablamos de la campaña de la europea gracias a los tres como siempre a ustedes que les digo que muchísimas gracias por estar ahí que cada día son más y lo sabemos gracias a la próxima o 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